No mames, yo vivo en una pinche cuadra toda culada En el cerro Si, en el cerro, güey Del arco, ¿a cuánto vives más para arriba, güey? Ay, como a 10 minutos No, mames Yo, el arco es, yo creo, lo más lejos No, ¿está más lejos la iglesia? Que el arco, si, verdad La iglesia es lo más lejos que he llegado, yo creo, ahí, güey Cuando es ferio Ah, no mames, ¿si has ido a la feria? Si, güey, está bien, verga De morrillo iba más seguido Y fui, sí, unos 3 años seguidos, güey Y me acuerdo haberme paniqué de una vez Porque una vez estaba viendo La, pues, la representación De la, de Cristo, no sé qué pedo Y de repente había un güey con una máscara Y iba un güey corriendo Y le estaba dando latigazos, güey Y estaba yo un poquito más chiquitito Y dije, a la verga, ¿dónde estoy, no? O sea, nunca había visto algo así, güey Y pues, esa es la subidita Ya ves que cierran donde está el arco Y mucha gente se va caminando Así como, como así No sé, como que en zigzag Y ya, este, subiendo Veo la feria y digo, a la verga Porque donde yo vivo la feria son 3 cuadras Dije, no mames, esto sí es una feria Y ya ves las esferas, güey El futbolito Un chingo de puestos de miches, güey Un chingo de juegos Los castillos en la iglesia Y luego iban sábado O en domingo, no me acuerdo Pero hacían unos toquines en el escenario Y también se ponía chido, güey Porque está toda la banda ahí Y la doñita vendiendo la Judas, güey Como que, como que me gusta ir a esa feria Tiene como 2 años que no voy Pero sí, sí me la pasa chido con la güey, güey Sí, pues ahí, este, la última vez Fueron mis compas, mi bolita Sí, no También se puso bueno Pistí 3 días seguidos, güey No, bueno, pero tú, porque vives ahí, ¿no? Sí No, güey Y esos güeyes, ¿cómo ha sido? O sea, ¿sientes que es forzoso? ¿Que se sigan viendo? ¿O no lo sientes como forzado? No, no, de hecho, este Hace una semana o dos semanas Pues ya unos cuantos dijeron adiós a las pedas Yo digo mañana adiós a las pedas No, güey Sí, ya, este Pues sí, llevamos bastante tiempo tomando Ok Sí, ya me hace daño el alcohol, güey ¿Cómo? Pues por ahí tengo unos problemas, güey No, más O sea, ya del cuerpo Sí, ya me hace daño, güey Ok De hecho, en la feria de Chimalpa Te digo que fueron 3 días pisteando Literal, dormía Este, me levantaba a pistear Y otra vez a dormir No Y este, en el tercer día amanecí hinchado, güey De mi cara ¿Neta? Parecía obeso, güey ¿De puro alcohol? De puro alcohol Joder, güey Ya había ido antes al doctor Por otra cosa Y sí me dijeron que era por Pues por tomar bastante Ajá ¿Pero qué estaba haciendo en tu cuerpo, digamos? O sea, ¿le estaba echando a perder? Tenía Por ahí dos o tres órganos inflamados La otra era la retención de líquidos Sí, sí Y ya por último las crudas, güey Sí, fue O sea, no fue cualquier cosa entonces, ¿no? Al principio sí era más que nada un problema Pero Porque no podía disfrutar las pedas Ok Pero sí, ya al final Este Cuando me dijeron los doctores en mi resultado No, pues ¿sabes qué, chavo? Pues aquí Este Tienes inflamado esta parte Ok Este Muy probablemente Te tengas líquidos por lo mismo Ok Y pues por eso ya Ahora sí Ahora sí ya no es como que Una advertencia leve, ¿no? Ahora sí sigues con tus desmadritos Ya te puede cocinar algo Sí Hasta crónico, ¿no? Pues tal vez no crónico Pero, por ejemplo, hace como dos navidades Este Igual con mi familia tomando No podía tomar ni una gota de alcohol Porque enseguida me ardía El costado derecho, creo, güey Entonces esa vez sí fue como una tortura, güey Porque pues mi familia sí pistea Y pues me daban una cuba, güey Dos cubas Y ya apenas le tomaba, güey Y me ardía, güey No, madre Me ardía Y eso ya no se disfruta, güey No, güey Luego al otro día las crudas, güey Las crudas eran lo que Pues sí me mataba, güey No Literal, este Me hincaba, güey En la taza del baño A devolver bilis, güey O sea Con dolor de cabeza, güey Todo, güey, todo O sea No O sea, sí Así como te la cotorreabas En el post Cotorreabas Sí la sufrías, digamos Sí, güey No Y sientes que Por decisión propia O sea, si no te hubieran dicho Oye, ya Se te están inflamando Esto y esto ¿Tú hubieras dicho ya suficiente? No No me hubiera dado cuenta O sea, sí fue 100% Güey Y es que Ya no es que no quiera Es que no puedo Sí Sí, es que no puedo De hecho Te digo que yo ya mañana Este Me despido de las pedas Igual La última peda Que fue con mi familia Ellos Este Pues sí me dijeron Que tomaba mucho, güey Fue este Champion Muerto y Pío El cumpleaños de una prima Allí en Allí en Chimalpita, güey Sí, mamá Ya este Fueron a mi casa Nos fuimos para allá Y no mames Llegamos, güey Este Yo llevaba una patona De José Cuervo, güey Ajá Y pues no mames A pistearle, güey Luego, luego Este Fondo, güey Y pues Ya como a las dos Tres Andamos Buscando al muerto, güey Y pues estaba afuera Pisteando con mis tíos, güey Y unos amigos ahí Ajá Y pues son dones, güey De pueblo Y pistean de amadres Sí, pistean Pisteamos cerveza, güey Tequila Pulque, güey Y No mames Todavía hasta como Las tres de la mañana Esos pendejos Fueron a comer ahí Ya estoy afuera, güey Allí en un callejóncito Y salen mis compas Ya todos Guasqueados, güey Sí, sí, sí Me los llevé a mi casa igual Muertos, güey Muertos Muertos, muertos Sí, güey Derrotados Nunca los había visto Tan pedos No Fue la primera vez Que los veía De volver así, güey Yo nomás he visto A esos güeyes Como dos veces Hasta el culo No, no mames Ay Videos, noticias de esos güeyes